Ok, ahora sí nos vamos con... Zunio, señores. Le llegó la hora al gordo. Lo volaron. Lo sacaron de la academia. Pero ¿saben qué? La culpa esta vez no es de Lolita, no es de Lurado, la culpa es de ustedes. Por no votar en casa. Porque dicen, ah, están allá por México que voten los mexicanos, que voten quien sea. ¡No! Si es un ecuatoriano nosotros somos los que teníamos que haber votado. Pero nadie hizo nada. Y ahora que el gordo ya está de regreso ya viene ahorita pasando Panamá, están que lloran. Veamos el momento que lo entrevistó Vanessa Claudia, nuestra corresponsal especial allá en México. Veamos. Estoy muy contento. La verdad sí siento que hubo una gran evolución en mí, en lo artístico, en lo humano, en muchas cosas. La verdad la academia es fuerte, pero te cambia para bien. Para ser mejor persona. ¿Siente que a lo mejor a Ecuador le faltó llamar más, hacerse más presente para que pudieras continuar aquí? Yo creo que si no lo es necesario. En serio, les agradezco por el apoyo y el cariño que nos dan tanto a... Nos dieron, me dieron a mí y que le están dando a amar. Sigan apoyando. Es la otra representante ecuatoriana que queda. Y nada, les agradezco un millón. Los llevo aquí en el corazón a toditos. ¿Qué te llevas y cómo es Sunio ahora, saliendo de la academia? Ahora, más consciente, más luchador y más fuerte. Bueno, Sunio, ¿sabes que la vida a veces es la segunda oportunidad? ¿Puede ser? Yo no sé si la vida te da una segunda oportunidad dentro de la academia. Así que, señores, Sunio está por ahí. No me lo saquen del radar. Esperemos. Y Ecuador, si esta oportunidad llega a pasar, saben lo que tienen que hacer. Agarrar su teléfono o agarrar la app de Teba Azteca y votar, señores. A votar por Sunio. Sunio ha sido un placer. Qué tremenda voz tienes. Qué carisma. Refuérzate un poquito con tu familia y volverte a enfocar. Sí, sí, sí. Hay que siempre estar enfocados, no perder la disciplina que es lo que aprendí aquí. Así es. Y nada, tratar de ser mejor artista cada día. ¡Afuera! Realmente, qué tristeza es que un ecuatoriano que tiene talento porque el muchacho tiene la voz y se está educando para ser cantante. De hecho, la misma Lolita que varias veces lo latiguió y le dio un modo de descripción privado estaba consciente de que tiene talento. ¿A dónde están ahora sí? Esos trollcillos que manejan la conocida cantante que no canta. Bueno, la que manejan reina. Ahí debemos estar apoyando. Eso vale la pena. Apoyar el talento de verdad y no estar promocionando autoclick y esos adepensos para que ganan un premio fantástico. No, se trata de apoyar los restos. Y bien lo que dice Santiago, la culpa es de nosotros porque los ecuatorianos tenemos que votar en un apoyo a un ecuatoriano que está en este nivel en México. ¿Qué lástima? Yo creo que ese es el punto de retorno, pero si hubiera la posibilidad de votar... Sí hay chance de votar para que regrese. Sí hay. No se sabe que unamos los... Convoco a todos los trolls de Andreina para que también se unan en este esfuerzo y votemos por él y va a ver que si ustedes apoyan. Troll, si ustedes apoyan va a ver que le entra en nuevo. ¡Culpan! Bueno, de cierta manera, o sea, tiene razón Reinaldo porque... ¿En qué? Los trolls. No, en el tema de que debemos unirnos. O sea, si tenemos talento fuera participando en este tipo de competiciones internacionales, lo justo es que nos unamos como ecuatorianos independientemente del nivel de talento que tengan las personas porque somos un país que ha demostrado que cuando nos unimos en redes sociales podemos alcanzar grandes cosas. Entonces, ¿por qué también así unirse los mismos talentos? Una Andreina, una Dayanara y pedir también a su público que ayuden y apoyen a nuevos artistas porque es triste que nosotros los ecuatorianos todavía no tengamos un exponente a nivel internacional. Es triste de que solo se queda en nuestro sector, en nuestro perímetro y no salimos de aquí. O sea, el ecuatoriano es cantante en Ecuador y después de Ecuador no es nada. Entonces, tenemos unimos ahora que hay esta bonita oportunidad que son las redes sociales que podamos expandirnos, ¿no? Para vivo, para mal, sin ver quién es quién, sino que unirnos para apoyar. O sea, realmente las cosas deben de, no solo dejémonos llevar con la novelería, sino que también si podemos meter el dedito por nuestros talentos a ser... ¿A quién le vas a meter el dedito? El dedito en el... ¿Algunito que le guste? Yo conozco a algún hijo que le guste. Bueno, yo vi la gala, vi que justamente esta gala a él le fue espectacular. O sea, fue resaltado su trabajo, fue excelente todo el rato, así como cuando te vas a morir y te dicen las cosas más bonitas del mundo y al final cuando ya me dan el nombre de tigre eliminado, para todos fue sorpresa porque, repito, había sido una presentación maravillosa. Yo también me sumo a la gente de que maneja cuentas en redes sociales, sobre todo a todos esos que hicieron una función de pandilleros el fin de semana tratando de bajarme de cuentas, gente que realmente no entiende que hay personas que utilizamos una cuenta para elaborar y que la de cada cuenta en mi caso hay familias que viven de eso. Entonces, a todos ustedes que tienen ese comportamiento en lugar de estar actuando como pandilleros y haciendo el mal, aquí tienen una oportunidad para darle un buen uso a su cuenta. Apoyen a este cantante, a este gran artista para que él pueda llegar y pueda representarnos como realmente merecemos. Vamos, con fuerza, su niño. Ok. Gracias.